Con la fe del patria y país, con la aleativa y amor. Alianza País responda a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores que marchan en recordación de esta fecha histórica que reivindica sus derechos y que también celebra con alegría las conquistas que la Revolución Ciudadana ha otorgado durante estos ocho años como gobierno de los trabajadores que somos. Nosotros queremos celebrar y recordar al pueblo ecuatoriano que hoy por fin tenemos salarios dignos, que no tenemos esos salarios de miseria con los cuales recibimos del país 80 dólares para las empleadas domésticas, 170 para los trabajadores. Hoy tenemos un salario digno, tenemos las tasas más bajas de desempleo en América Latina gracias a las correctas políticas en favor de los trabajadores y trabajadoras. Hemos eliminado la tercerización, pero además con la ley de justicia laboral hemos incorporado a aquellas trabajadoras de ese trabajo muchas veces invisible a la sociedad pero no menos importante como es el trabajo doméstico. Hemos incorporado, digo, a un millón doscientos mil amas de casa a la seguridad social. Por ello también las damas de casa marcharán en este día del trabajo y estamos celebrando la revolución del trabajo que se vive en el Ecuador. Los trabajadores autónomos que por fin van a tener derechos básicos como la seguridad social y la protección y el conjunto de conquistas sindicales y laborales que hemos impulsado justamente con nuestro bloque en la Asamblea Nacional. Creemos que en este día tiene que ser un día de fiesta, un día en el que con alegría, de manera pacífica, democrática y con espíritu constructivo los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas políticas que nos apoyamos que reivindicamos sus derechos podamos efectivamente hacer de este día una gran celebración. Por eso queremos invitar a todos los trabajadores y trabajadoras, a todas las formas de trabajo a darse cita a la convocatoria de fiesta que será en Quito en la Plaza de Santo Domingo también en Cuenca en la Plaza de Santo Domingo y en las demás ciudades del país. Tenemos previsto la presencia del compañero presidente líder de esta revolución del trabajo alrededor de las 12.30 en la Plaza de Santo Domingo, donde sumará su voz a la voz de los líderes y lideresas de los trabajadores. ¡Gracias!